y qué es lo que está pasando contigo que tienes tú que decir algo que decir de qué te están acusando entonces yo no sé por qué qué tú estás haciendo en la actualidad entonces como así pero cuando los agentes llegaron en tu casa que manifestaron no explicaron nada y entonces príncipe que te esperan adelante tú tienes antecedentes ha caído preso sí cuando por edad bueno yo no sé por qué hay que entregarlo porque él va a distribuirlo con agua y si no es que ya ¿cómo es que señora de qué están acusando? yo no sé decirle no sé ¿cómo es que se llama su hijo? Dowie ¿cómo? Dowie Paulino ¿y entonces qué trabaja su hijo? ¿eh? ¿qué trabaja él? ¿qué hace él? ¿tiene antecedentes? ¿eh? ¿tiene antecedentes? ¿había caído preso él en otras ocasiones? no por edad por edad nada bueno y en esta ocasión ¿qué es lo que ha pasado? no, no sé lo que ha pasado porque fue a mi casa allá ya fue por el dedo mío y yo te vinimos para entregarlo a ver qué pasa ¿cuándo fue? hoy ¿cómo que le dicen a su hijo doña? ¿eh? ¿cómo le dicen a él? ha pasado ¿para usted qué decirle a esos muchachos? ¿cómo es él? ¿cómo es? para mí es es bien claro porque es mi hijo y venimos a entregarlo a ver qué pasa ¿qué pasa que sí? porque dije que no me iba a matar a mí allá me iba a matar ¿qué? me dijeron ellos no me creen que no me iban a matar así no me entregar yo vine a entregarlo ¿cómo es su hijo? a la matriz de madre Paulino ¿y qué hace tú pues? ¿qué? en la calle Tremano, mira acá ¿usted es la madre? sí a la madre y la madre en esa rzecz